Hola a todos. Remel Bacolu puso el último punto en la serie Heartbreaks, que comenzó Alpna Bruz. Gestos mutuos en la serie Heartbreak. Alpna Bruz ha comenzado Remel Bacolu ha puesto el punto. Remel Bacolu, que participa en la serie de televisión TRT1 llamada Jurek Maz, ofrece una actuación eficaz con su compañero Alpna Bruz. La actriz, a quien vemos como la abogada Zeynep en la serie, que continúa con éxito, también recibe un intenso apoyo de sus fans. Se sabe que el dúo, que también se llevaba muy bien con Alpna Bruz, tenía buena comunicación en el plato. Alpna Bruz dijo que él y su pareja se llevaron muy bien durante el rodaje de la serie. Alpna Bruz habló de su compañero de la siguiente manera, y Rem es un compañero muy bueno y trabajador. Podemos pasar, podemos intercambiar ideas. No tenemos ninguna dificultad mientras jugamos. Remel Bacolu también habló sobre la serie Heartbreak, que trae gran emoción a sus fans cada semana, en una fiesta a la que asistió. El actor dijo, digo lo mismo en todas partes, estoy muy feliz. El conjunto es hermoso. Lo pasamos muy bien con nuestro director Serdar y Senem. La estamos pasando muy bien con todo el elenco. Al recordarle las hermosas palabras que su compañero Alpna Bruz le dijo, Remel Bacolu dijo que estaba impresionada por esto. El actor dijo, diré lo mismo sobre Alp. Tenemos compras para un escenario muy agradable. Es una persona muy amable, tiene un corazón muy bonito. Es muy reconfortante hablar con él de cada detalle y subir al escenario así. Al mencionar que crearon un buen ambiente con los directores y el equipo en el set, el actor explicó que es una gran sensación trabajar en paz. Remel Bacolu también explicó que el personaje de Zeynep lo afectó mucho. Al enfatizar que la serie cuenta una historia real, el actor dijo. Zeynep es muy terca y quiere deshacerse de alguna manera de esta cosa que causó la muerte de una persona que conoció. No quiere que el asesino se salga con la suya. No quiere dejar pasar este caso. Realmente disfruto interpretar a una mujer tan fuerte como esta. Remel Bacolu señaló que los eventos mencionados en la historia, más allá de contar un evento real, son una situación general vivida en todo el mundo y dijo que era una situación muy triste. Agregó que saber que la violencia contra las mujeres, los animales y los niños continúa y convivir con esas personas es frustrante. Estás viendo la serie. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. Gracias.